Cualquier esperanza de una super pelea largamente esperada entre Kasuto Ioka y Román Chocolatito González está nuevamente en suspenso. Ioka, de Japón, permanece en la mira de la OMB, que ordenó que el actual campeón de peso Gallo Jr. de cuatro divisiones, enfrente al retador obligatorio y excampeón de cuatro categorías Don Inietes. La pelea se ordenó formalmente el viernes y las dos partes recibieron 30 días para llegar a un acuerdo y evitar una subasta. Tenga en cuenta que el Comité del Campeonato Mundial de la OMB ordena el inicio de las negociaciones para el tema de la pelea, declaró Luis Batista Salas, presidente del Comité de Campeonato de la OMB, en una carta a los respectivos equipos de ambos boxeadores. Las partes en el presente tienen 30 días a partir de la emisión de esta carta para negociar y llegar a un acuerdo en consecuencia, reza la misiva. Ioka es representado por Tlarock Entertainment, mientras que Nietes ahora lucha bajo el estandarte de Probellum, encabezado por el promotor Richard Schiffer. La pelea ordenada, en caso de que se materialice, servirá como una revancha de su pelea por el título vacante de Año Nuevo 2018, que Nietes de Filipinas ganó por decisión dividida en Macao, China. Los dos chocaron en busca de convertirse en un campeón de cuatro divisiones, con Nietes logrando el objetivo primero, antes de dejar vacante el título de la OMB menos de dos meses después, en lugar de una revancha ordenada con su compatriota Aston Palicte, después de que ambos empataran en septiembre de 2018. Ioka reclamó el cinturón con un knockout en el décimo asalto sobre Palicte en julio de 2019, convirtiéndose en el único boxeador masculino japonés en ganar títulos en cuatro divisiones. Siguieron cuatro defensas exitosas, tres de las cuales fueron obligatorias. Ioka, con récord de 28 victorias, dos derrotas y 15 knockouts, rechazó sucesivamente a los contendientes mejor clasificados, Javier Sintrón, Josey Tanaka y Francisco Chihuas Rodríguez, todos a instancias de la OMB. La pelea con Tanaka se le impuso a Ioka, quien buscó unificar contra Juan Francisco Estrada o Román González. Tanaka, un campeón invicto de tres divisiones en ese momento, hizo cumplir su estado de campeón súper de la OMB para ordenar la pelea obligatoria por el título. Ioka hizo pagar a su compatriota, anotando un knockout en el octavo asalto, posiblemente el mayor logro de una carrera digna de consagrarse en el Salón de la Fama. Recientemente surgieron con fuerza rumores de una pelea con el Chocolatito González, pero por ahora la posibilidad se difuminó. Gracias por ver el video.